Todos sabemos que por estos días uno de los programas que más está dando de qué hablar en redes sociales es la Casa de los Famosos Colombia desde el día 1. Cada participante que ha pasado por esta casa y los que están dentro de esta casa han dado mucho contenido para hablar y eso nos encanta. Ayer pudimos ver las nominaciones en la Casa de los Famosos y vimos que Karen y la Segura votaron en una ocasión por Ornella y la vez pasada también. Obviamente esto ha despertado comentarios en redes sociales y claramente están criticando el por qué la Segura y Karen tienen que estar votando por Ornella si es su amiga. Lo cierto es que Karen manifestó de que votó por Ornella porque no cree que haya nadie más que vote por ella igualmente la Segura. Muchos papillentes lo toman que es por descarte. Mientras que los galácticos no bajan de falsas a Karen y a la Segura porque siempre están tirándole a Ornella y la están dejando a un lado. Para nadie es un secreto que la Segura y Karen tienen un clic especial. Ellas dos son muy íntimas y las cosas que ellas dos hablan simplemente quedan entre ellas dos. Nunca hay una tercera persona en esta amistad. Siempre está la amiga que sobra y en este caso es Ornella. Así que en este punto de la competencia cualquier voto es punto de estrategia para cada quien. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Creen que Karen y la Segura están siendo falsas con Ornella o no? Déjenmelo saber en los comentarios.